Vale, vamos a seguir Vamos, puta, baja Doc, ha vuelto al grupo, sí Que Doc tiene mucha vida, joder Vale, vamos a ir a Nissan Así que esto es Nissan Pues vamos, parece uno de esos típicos pueblos Eh, viejísimos, ¿no? De aquella época del año 1800 ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Vale, ¿a dónde está la tienda de armas? ¿Será esto, no? Pues me parece que no Ah, pues yo creí que era la tienda de armas Me cago en la puta Tete Me habéis cagao Bueno, vamos a ver dónde está Aquí estás, puta ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por ver el video. Gracias. 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 Gracias.